Estamos en Santa María, Ostuma, Departamento de La Paz, un municipio conocido por la producción de limones, naranjas, entre otros cítricos, pero que la aparición de la plaga HLV, o conocida como dragón amarillo, está afectando sus plantaciones. Nos adentramos entre cantones y caceríos, donde conversamos con el vicepresidente de la Asociación Agricultores y Fruticultores Ostumeños, Azafruto, Danilo Mejía. Buenas tardes, don Danilo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Mire, me han contado que usted tiene problemas con la plaga del dragón amarillo. Sí, realmente esta es una de las fincas que producimos mucha mandarina, y no estamos muy preocupados porque hemos visto el aparecimiento de esta sintomología en la mandarina, que no es común. Normalmente la mandarina es achotadita en todo su producto, y esta ha dejado de crecer, se ha mostrado verde, y miren la sintomología. Don Danilo Mejía compara una mandarina saludable y otra afectada por el guanglombin, o HLV. La mandarina normal, o el color normal que debe tener la fruta es esta, ve, esta es una mandarina con todo su sabor, con todo su color adecuado, pero esto, este tipo de mandarina es anormal. Y el otro problema que estamos viendo en la mandarina es de que el palo, lejos de crecer o lejos de echar fruta nueva, está tendiendo a echar rama seca, ve, ve, un montón de rama seca. ¿Qué es el guanglombin, o HLV, que afecta a los cítricos? Es una bacteria que degenera los tejidos de la planta cítrica y sus frutos. Es transmitida por una planta infectada y por el insecto diafromina cítric. Y sus principales síntomas son brotes de color amarillo en ramas y hojas, caída severa de hojas y frutos, deformación de frutos y pérdida de sabor en la producción. El productor de limones, Milton Navarrete, asegura que las afectaciones en las plantas las ha visto desde hace tres años. Hemos llegado aquí en esta limonera, aquí hay más de mil palos de limón afectados, solo aquí en la finca milla. Está afectando el sin semillas, está afectando el mandarino, la china que le decimos, la reina, todos los cítricos se los va a llevar, si a esto no le ponen gran cuidado. Además, Milton Navarrete sostiene que su producción ha decaído de mil a cien limones por árbol. Asegura que el gobierno del expresidente Sánchez Serén no les apoyó para evitar la propagación del HLV. Nosotros los técnicos nos dijeron, pero cuando era HLV, el ministro no quería, el ministro anterior no quiso dar, dar poder, que era HLV, no quiso decirlo. Ese fue el problema más grande y el error más grande que cometió el gobierno anterior, no aceptar que era el HLV. Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, El Salvador tiene 14 mil hectáreas de cultivos cítricos, lo que genera 90 mil toneladas de frutos y una producción anual de 15 millones de dólares. Entre las zonas más afectadas está Aguachapán, Santa Ana, San Juan Opico y La Paz. El HLV, o Dragón Amarillo, incluso ya está generando desempleos en las zonas agricultoras. Por manzana nosotros estábamos obteniendo al mes 60 mil limones por manzana, un aproximado. Eso al mes le daba trabajo a cuatro personas, a cuatro personas por manzana. Y estamos experimentando más del doble, la reducción del doble, ¿sí? Entonces ya no son cuatro personas, ya son dos personas por manzana. Debido a la propagación del Dragón Amarillo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería declaró el pasado 19 de febrero, emergencia fitosanitaria. Tenemos en riesgo muchas plantaciones de cítricos. Esto afecta más que todo, casi solamente a cítricos. En sí afecta a la planta, más no bien al fruto. Los frutos pueden ser consumidos. Los productores de cítricos esperan que el gobierno intensifique su trabajo para evitar más pérdidas a causa del HLV. William Chanta, TCS Noticias. Gracias por ver el video.